Si El día de hoy es el día de hoy, de hoy me ha quedado en un saludo, de hoy me ha quedado en el día de hoy. ¿Qué haces? Ya. ¿Mira esta? ¿Qué es esta? Hostia. ¿Qué nada? O sea, 10 paulos. ¿Mira esta cuánto te va a dar? ¿100 he visto aquí? Jaja. Oye, pero eso es una gimana cara. No será comida de perro, ¿no? No. O sea, 60 centímetros. Aquí hay de todo, ¿eh? Sí. Lo que deberíamos comprar aquí. No sé, porque ya podemos subir. Esos pollos. A 10 centímetros. Es la una. A 15 centímetros. A 15 centímetros. A 15 centímetros. A 15 centímetros. ¿También existen aquí? Mira, sí que hay aceite. ¿Aceite bueno? Sí, ¿no lo ves? Por lo menos mejor pinta que... Esto es el aceite... Es el vinagre. Ocat, vinagre. Es más blanco que... Pómico. Es el aceite de monzana, de... No lo sé. Estas son... 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 Gracias. 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 ¿Qué es eso? Un gel hidroalcohólico, que lleva lo que queda, ¿no? Vale unos 50 de ellos, ¿no? Mira eso. Mira. Pero aquí botellitas no había, ¿no? ¿Botellitas? De esas de alcohol en manos. ¿De pequeñitas? No, creo que no. Dos cuarenta y cinco. Ajá. Y uno veinticinco, que son... Las restas son diferentes, mejor, porque la otra solamente estaba... Sesenta y cinco céntimos. Ya. ¿Era este el que estaba aquí? Sí. Un euro cincuenta. Allí valía tres cincuenta. Sí. Mira, mira, te compramos. El limón. El Frondi. Ah, mira, qué bueno. ¿Venimos luego entonces? ¿Esto tarda? Pues ahora vamos a comprar. Esta tarde. No tenemos... Sí. 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 ¿Vas a tomar algo? Sí. ¿Vas a tomar algo ahora? De vuelta, ¿no? Sí. 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 Sí.